Madre Cuando recojas con tu frente mis besos Todos los labios rojos en mi boca dejaron Huirán como sombras cuando se hace la luz Madre Esas arrugas se formaron pensando Donde estará mi hijo porque no llegará Y por más que las veces no las podré borrar Madre Tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las veces tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último madre deja que me arrodille Y sobre tu regazo coloque mi cabeza Y dime hijo de mi alma para llorar contigo Madre Esas arrugas se formaron pensando Donde estará mi hijo porque no llegará Y por más que las veces no las podré borrar Madre Tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las veces tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último madre deja que me arrodille Y sobre tu regazo coloque mi cabeza Y dime hijo de mi alma para llorar contigo 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 Contigo